Bueno, sí, victoria y muy contento con el grupo en sí, digamos, muy unido. Se lo vio en la cancha, digamos, y bueno, fue el reflejo del resultado que hoy tuvimos frente a Tero. Vamos a hablar con el capitán de Hurones. Capitán, vamos bien en el campeonato, vamos bien en la Andina. Sí, hola, buenas tardes. Sí, vamos muy bien, seguimos invictos. Este, digamos, actualmente estamos segundo, digamos, sigue puntero social de Arreoja, pero nosotros mantenemos el invicto y vamos bien para la clasificación de la zona de definición del torneo. Como todo clásico es durísimo, durísimo porque a Hurones le quieren ganar a todos. Hace tiempo que venimos mejorando cada vez en la cancha y bueno, son clásicos que, todos los partidos nuestros son clásicos, los tomamos así, de esa manera. Los equipos de afuera que interna la Andina también me imagino, ¿no? Todos, son todos durísimos. Ahora el sábado que viene tenemos nevado, chilecito, es el equipo más débil, pero es un equipo digno de jugarlo en la cancha. Todos son dignos rivales de Hurones. Bien, ¿en qué fase de campeonato están y qué es lo que se viene? Sabemos que dentro de dos fechas se termina, digamos, la fase regular, ¿sería? Sí, la fecha de campeonato termina dentro de dos fechas y luego juegan los dos primeros con los dos últimos, hacen un partido de vuelta y después hacen una final fin de año de los campeones de cada partido de esos. A enfocarse en lo que se viene. Sí, sí. Hurones siempre se va a enfocar por lo que se viene. Así que estamos orgullosos de pertenecer a la Andina, de trabajar para la burca, porque también estamos trabajando un poquito por la burca, para los chicos. Así que, bueno, siempre Hurones va a trabajar para el rugby, que crezca el rugby catamarqueño. Y que no sea, que los equipos cuando vengan a jugar en otras provincias, que no nos vean más como una provincia que no tiene deporte. Fútbol tiene, pero el rugby se veía poco. Pero el año pasado salimos campeón de integración de Córdoba y este año salimos subcampeón. Así que estamos bien remontando el rugby en Catamarca. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias.